La idea que yo tuve con esto es como hacer algo llamado cabareo político multimedio. Tengo toda la intención de ser muy clara con mis ideas políticas con relación al sistema. Entonces, las he hecho un poco ahí. En este caso, pues era exactamente la misma cosa, muy parecido a lo que yo hice. Entonces, esta fue la primera vez que lo hice, en 2013. Y pues el cabareo de la culminante era un poco más goto, digamos más sexy, más erótico. Desde ayer es menos en ese sentido. Y nos llevamos otra vez aquí un trailercito, unos cuantos minutos, para que se haga alguna idea. Más o menos en este momento, pues yo llevo más o menos 10 años, 9 años, haciendo cabareo político. Hice también laboratorios, he inventado algún tipo de técnicas también para socializar con distintos tipos de grupos de personas con las que también hemos creado colectivamente, pues este tipo de cosas. Es un poco que se dedica a hacer el programa de colectivo. Y vamos a hablar de la escuela colonialización. Muy difícil, pues también. Vamos a buscar. ¿Qué es? Colonialización en el año 2015. Y uno buscaba colonializaciones en internet y aparecían otras cosas. Ahora todo lo que aparece sobre el nombre de colonización es mi trabajo. ¿Qué aparecía antes? Pues, colonialización de hecho es una palabra que se usa para estigmatizar y para señalar a este país. Es decir, allá, porque hay narcos, allá todo el mundo es un país de masacradores. Y el otro es, como decir, como un país de colombianismo. Cuando hablaban de la colonización de México, hablaban de que en México pues empezó a suceder algo que se parecía a lo que pasó acá con el narco. Entonces, ciertas prácticas necropolíticas de descuartizamiento, de exhibición del cadáver, de terror, de mucho terror por medio de las imágenes. Y a eso también una autora que yo también investigué y seguí durante la investigación. Se llama Sayak Valencia, que se la recomiendo mucho. Es una filósofa transfeminista mexicana. Ella hace charlas online. Hay mucha información sobre ella, hay muchos textos. Y el texto que fue medular de ese proyecto se llama Capitalismo Gor, que de hecho había una canción ayer que se llama Así. Y ella también habla de este capitalismo gor como ese exceso de violencia, ese exceso de sangre y cadáveres que exige el capitalismo para existir. Y como, por ejemplo, pues también al relacionarlo con colombianización, el proyecto de colombianización, pues cuando están estas masculinidades que también ingresan al mundo del sicariato, del parametrarismo, del asesinato por dinero, del asesinato como si fuera un trabajo, para ingresar como consumidores dentro del capitalismo. Porque a los hombres se les exigen ser proveedores, a los hombres se les exigen ser hombres. Y se les exige además tener dinero para poder acceder a todo, ¿no? Acceder principalmente al sexo y al amor. Y es que ese hecho de construirse masculino está muy asociado también a unas exigencias que hace la sociedad para construir nuestras identidades en general. Pero digamos que estos hombres que ingresan a estas estructuras de poder delincuencial, en esa escala baja donde al final son los que asesinan, pero también son esos muchachos que terminan siendo cadáveres, que terminan convertidos en cadáveres descuartizados, exhibidos en el espacio público muchas veces. Entonces, colombianización, pues inicialmente fue un proyecto de tesis de grado de maestría. Y yo escribí, pues, un texto alrededor de este tema. Y también desarrollé el cabaret que vieron ayer. Después también se convirtió en este proyecto que estuvo en el Luis Caballero. Y que fue, pues, tuvo dos meses y pues tuve la posibilidad de mejorarlo y de desarrollarlo con la bolsa de trabajo que asigna IDARTES para eso. Entonces, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, los temas principales, son estos cuatro temas. Y cada tema, pues, tiene otros subtemas. Entonces, por ejemplo, Brandaland, que ayer, por ejemplo, la obra comenzaba con este lugar, que es como con este tema de las marcas y estas ficciones publicitarias del amarillo, azul y rojo sobre Colombia, ¿no? De Colombia es pasión, somos ese país más feliz del mundo. Aquí sonreímos como si la alegría se pudiera exportar. Y esos textos no me los inventé yo. Esos textos realmente son frases publicitarias sobre este país. O sea, en este país, en el país del realismo mágico, somos capaces de hacer realidad los sueños cuando otros pensaban que era imposible. ¿Sí? En nombre de mi país lo invito a vivirlo con la esperanza de que usted se convierta en uno de los embajadores, de los millones de embajadores del realismo mágico. Y cosas así, ¿no? La respuesta es Colombia. Si usted, señor inversionista, necesita tierra, ¿qué es lo que necesita? Gente, mano dura, barata, ¿qué es lo que necesita? Aquí la respuesta es Colombia. Ese era el eslogan de Santos cuando estaba haciendo la campaña de Marca País Colombia. Esta página web también está diseñada similar al diseño de Marca País Colombia. Entonces, lo que pasa con esto es que en estos... En ese proyecto publicitario que empezó con, digamos, con Juan Valdés, que era como un país cafetero, ¿no? Después pasa Colombia es pasión, que fue en la época de Uribe, que fue el que empezó con esta insistencia en crear esos imaginarios. Y se invirtió muchísimo dinero en hacer como que pensar que Colombia... Hacernos pensar que Colombia era eso. Entonces, alguna gente se come el cuento, ¿no? Cuando ustedes piensan, por ejemplo, en esa campaña de cuando los policías salían a saludar a la gente, los héroes de Colombia sí existen. Todo eso fueron campañas publicitarias en las que publicistas se reunían a decidir cómo contar este país, ¿no? Entonces, ahí me... Colominización es acerca de eso, de esos discursos también. Entonces, pues, vamos a ver. Este es el video musical de la primera canción que fue ayer en el... ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Vamos, 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 vamos Bueno, y aquí, entonces después sigue Plata o Plumo Pues es ya como la imagen del narco, como el asunto de Pablo Escobar Esa frase Plata o Plumo que es tan pesada y que a mucha gente le parece cualquier cosa Pero pues encierra todo un problema de poder político, del dinero y del derecho a matar a alguien Solamente porque puedes, porque tienes dinero, puedes pagarlo Y este es otro de los espacios, como las marcas Después Plata o Plumo es como otra idea como de estas ficciones publicitarias Pensar que Pablo Escobar, por ejemplo, es una marca En el otro video de Narcopalabras, también lo creo en ayer, ¿no? Donde está todo este asunto de como los prefijos, narco como un prefijo Que después se vuelve cualquier cosa, narco casa, narco perro, narco tienda, narco terreno, narco cosa Después sigue la gente de bien, que pues de alguna manera apareció ya al final, final Y fue durante el proceso final del proyecto, que es cuando pasaron el estallido social el año pasado Y toda esta situación en Cali, entonces vamos a ver este video que pues tiene como... Como que ayer vimos como la acción, por la pintura gris, pero esta pues ya fue el video hecho en espacio público Estos videos fueron proyectados como en el espacio de la Galería Santa Fe también Una gran biodescalación que se podía recorrer porque había sensores de sonido para activar diferencialmente los sonidos de cada video Y... ¿Qué sí? No se escucha, va a ver este ¿Salen algunas simulaciones reales? ¿Es como verdad? ¿Qué es eso? No se escucha, va a ver este Esas marchas Aquí hay varios videos Este es Este es Aquí está Capitalismo El video lo vimos ayer Entonces lo vamos a ver otra vez Y pues vamos a hablar Esta relación Recuerdo aquí, pues si lo vieron ayer También cuando empezaba Teníamos este hombre de negocios Hablando con unas gráficas al fondo Como especie de Eso era una charla TED De un señor que se llama Juan Pablo Arango Que era el presidente del ProSport Durante toda la época De la creación de marca País Colombia, fue el que se inventó esa campaña Y él tiene un TED Que se llama A pesar de los estereotipos Que fue el TED que hizo en Barranquilla Entonces es una charla De más o menos 15 minutos Donde él habla de este tema De la gotera De una manera muy tranquila Diciendo pues que Esas cosas hay que taparlas Que hay ciertas cosas que ¿Por qué uno andar hablando De lo feo que tiene en el país? Cuando puede poner cosas bonitas ¿No? Poner una matica Alguna cosa Para que la gente no vea eso Porque no es no solo verlo Sino hacer como si no existiera ¿No? Como si no fuéramos un país En el que hay un montón de problemas Que hay que resolver En lugar de ser como si no existieran Entonces digamos que Ahí se ve mucho esa intención ¿No? Como de ese asunto De cómo la publicidad Pone con nosotros Esos adornos alrededor De un país que efectivamente También puede ser eso Pero que por otro lado Se niega Ese otro país Que necesita también Que se resuelvan Que se resuelvan los problemas ¿No? Y que por eso Pues nos activamos Denunciamos También a las calles Para gritar Porque pues Nos quieren callados Nos quieren calladas también Entonces Brandarán Después Habla también Sigue hablando De esta ficción publicitaria En el cabaret También hablaba Estaba este video ¿No? También está Es este video Es una apropiación De un video Que se llama La respuesta es Colombia Tiene las gráficas Y todo Son muy similares A la propuesta O al original Y el texto también ¿No? Que dice Hoy Colombia Trata de ¿Sí? ¿Lo vieron todos? ¿Cierto? No lo vamos a repetir ahora ¿Lo quieren ver todos? Sí Tiene algunas que no quise Ok Este Este Dura como Dura un poquito Perdón Hoy Colombia Trata de modificar Los hechos Que han cambiado Eso es Estudiar Y a la No hay como Ese tipo de El trabajo Aquí hay Como más Textos Estoy sobre eso Y hasta Hay un poco Personajes Como presidente Y pueden ver también Aquí estaba También Marca por la realización Que es El otro monólogo Que yo hago Pero esta es la versión Esta es la versión De El video Yo lo que realmente soy Es un privilegiado Soy la persona Que ha sido Prendecida Por la fortuna De poder trabajar Con un tema muy bonito A mí me pagan Por contar historias Positivas De Colombia Me pagan Por hacer Que todo el mundo Conozca La verdad Listo Y acá Entonces Ahí pasamos a Hablando En la presentación En vivo El día de ayer Entonces Pues me parecería Más chido Como pasar A que hablemos Y no seguir hablando Ustedes pueden ver Todo esto Después en la casa Y pues Aprovechemos el tiempo Que estamos aquí Que están ustedes Pues empecemos Más bien La conversación ¿Qué tal Esta acción En el Banco De la República Y en este territorio Que es el Cauta Que tiene Como una connotación De doble moral Y en ese lugar ¿Qué tal La experiencia No sé A mí me Me pareció Me sentí muy bien Ahí Porque no O sea No conozco El contexto De la ciudad Mucho Si dice El contexto Del país En general Este proyecto Por ejemplo Antes de presentarme En Colombia Lo presenté En otros países Como otra versión Y cuando estrené Colombianización En Bogotá Sentía Como mucha empatía Con lo que dice El discurso Del proyecto O sea Como que nunca Me enfrentaba Como a un público No empático Como gente derecha O gente de bien O sea Generalmente Las personas Que han venido A verlo Son personas Que pueden sentir Empatía Por lo que se fue Está allí Entonces Creo que Que en ese sentido Pues no No sentí Mucha Pues Como esa energía Que fue pesada De pronto Ese otro público De pronto Que caracteriza Por nuestra región De que hablas En ese sentido Ayer Entonces A mí me gusta mucho Presentarme En la Universidad Pública Porque Yo siempre En la Universidad Pública Me siento muy contenta De poder Entrar en contacto Con Con artistas más jóvenes Y con Con ese espacio De la Universidad Porque también Vengo en la Universidad Pública Entonces Siento mucho Mucho gusto De estar en Un espacio Yo Yo quería preguntarte Un poco Cómo 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 Hablar De Este tipo De Tema Que Siento Como Que Tiene La cara De Viven Presente Como Nosotros decimos Que Hace resultado Para Tema Situción De Este Trabajo Soy Que Es Un Tema Súper Álpido Sabiendo Que Venimos De Un momento De Mucha Tema 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 Relación Relación El De Estar Investigando Tanto Y Estar Se va Leyendo Ciertas Cosas Y Llego Ciertas Cosas De Alguna Manera Eso Se me Estaba Afectando Ecológicamente Y Creo Que Cuando Salió La Expo Y Cuando Cada vez Que Tema Algo Algo Sucede Sucede Entre Todos Los Que Estamos Ahí De Alguna Manera ¿No? Porque Siento Que Es algo Que Conmueve Algo Que Entra Muy Profundo Pero Algo Que Estoy Botando Con Fuerza Y Que Emocionalmente Me Hace Sentir Bien O sea Mejor Como Poder Resultar O sea De hecho Como Que Estuve En Muy Malos Momentos Durante El Proceso De Creación Cuando Uno Está Leyendo Cuando Uno Está Investigando Uno Está Escribiendo Porque A la Larga Es Un Archivo Gigantesco O sea Lo Que Llega Acá Es Una Pequeña Parte De Una Cantidad De Imágenes En Or De Muchas Fuentes Y Pues El Asunto Como De Performarlo Y Poner El Cuerpo Para Que Eso Tome Una Presencia A Mí Me Resulta Muy liberador Más Que Y Es Una Intención O sea A mí Me Parece Importante Que Es La Función De Mi Trabajo Digamos De Poner Y Que Eso Resuelve Porque Ciertivamente Porque A la Larga Estamos En Una Lucha Muy Desigual Ahorita Tenemos Otro Gobierno Y Esperemos Que Que Pasa Pero Venimos De Años De Silenciamiento De Negación De Como Que No Pasaban Las Cosas Que Pasaban Como Que Simplemente Era Póndale Pinturita Y Haga Con Entonces Ahora Ahorita Estamos En Otro Momento Y Vamos A ver Qué Pasa Pero Hasta Cuando Yo Hice Esto Pues Yo Venía Como Desde El 2005 Como Con Esta Obsesión Con Este Asunto Del Genocidio Del De Un Estado Del Asunto De Uribe Que Para Mi Era Muy Pertinente Como Como Realizar Cosas En torno A Es Incluso En Este Sentido Como De Burla Porque Yo Cuando Personifico A Estos Hombres Estoy Como Diciendo Es Un Ridículo O sea Además De Que Son Saginares Es Ridículo Como Que Hay Hombres Personas Que Piensan Que El Mundo Es Así Y Que Vivan Para Eso Y Se Confortan De Esa Mera Entonces También En Este Proyecto Había Un Deseo De Personificarlos Para Rediculizarlos Para Exagerar Y Llamar La Teneción Sobre El Absurdo Que Hay En Esos Comportamientos Relacionados Con Ese Asunto De La Depredación La Explotación Del Otro Y La Violencia Entonces Me Parecía Muy Liberado Poderlo Hacer Llevarlo Al Final Porque Entra Uno En Otro Momento Dos Preguntas Para Lo Compañero ¿Has tenido Alguna Repercusión Con Esas Propuestas O sea Un Tipo De Amenazas O De Censura Desde La Práctica Del Arte Yo Yo Que En El Espacio De Arte Si Es Como Que A Uno No Lo Invitan A Cierto Espacio Si Al No Existiera Pero Pues Para Tenemos Herramientas Para Movernos Pero Si Sucede ¿No? Un Poco Yo Lo Nunca Me Ha Pasado Una Menaza Solo Comentarios Despectivos Y Cosas Así Pero No No El Lugar De La Menaza De Sentir Miedo A veces He Sentido Miedo Pero Eso Me pasa Porque Es Mucha Gente ¿No? Que Esté Llegando A A Ese Custo Creo Que No 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 Por Reservir Eso Siento Que Hay Gente Que Está Poniendo Mucho Más La Fiel Y Mucho Más Enrique Porque Están Haciendo Cosas De Más Y Los Podemos Y El Otro Ya Tiene Un Líder De Visibilidad De Alguna Manera También La Otra Es En El Proyecto De Gente Viendo La Composición De La Letra La Haces Tú O La Sacas De La Composición Musical También El Video ¿Cómo Haces El Proceso De Creación De Todo Fue Gracias A La Vida De Artes De Una combinación De Trabajo Pude Tener Colaboradores Uno De Los Los Colaboradores Fue Vick Que Es Un DJ Y Productor De Reggaeton Y Música Urbana De Medellín Parraquilleros Y Con Él Hicimos El Proceso De Creación De Las Canciones Juntos En El Cus Tareas De Alguna Manera Resumir Todas Las Tesis Conceptualmente En Pocas Frases En Pocas Palabras Y A Partir De Eso Él Decidió Los Ritmos Que Iban A A A Cada Tema Por ejemplo Un Atalán Es Un Tema Gente De Bien Creo Que Es Un Reggaetón Capitalismo Gore Es Un Tra Y Brandalán Es Otro Reggaetón La Cámara Fede Otra Canción La Ponemos Ahorita Pero Esa Suena Más Rap Reggaetón Pero No No Tan Bien Lograda Es Es Real Virtuoso Y Él Después De Que Yo Hacía Las Rimas Es Es Muy Plano Estas Rimas Fraseos Fraseos Y La Primera La Primera Parte Es Fraseos Y Coro Y Después Él Traduce Eso A Los ritmos Entonces Lo Que Él Hice Un Trabajo De Traducción Significa Como Ajustar Las Palabras Los Fraseos Al Concepto Musical Y Generar Como Las Partes Que Tiene La Canción Un Coro Un Brink Un Más Pequeño Unas Frases Que Están Habladas Pues Es Así Como La Estructura Pues Ya La Definimos Pues Sentados Más O Más Más O De Cuatro Días Muy intensos Y Ya Después Desarrolló Toda La Música Eso Estudio Y Ya Trabajamos Así Pero Fue Una Colaboración Muy Intensa Y Pues Muy afortunada Que Espero Que Podamos Seguir Y La Persona Que Me Ayudó Con Los Videos Se Llam Raúl Vidales Que Es un Copa También Por El Que Trabajo Hace Muchos Años Que Hace 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 Proyectos Y Que Siempre Me Ha Apoyado Mucho Y Pues Más Menos La El Proceso También Fue Muy Rápido Muchos Amigues Amigas También Poniendo La Cuerpa Y Sesiones Muy Rápidas De Grabación De Tres Cuatro Horas Ya ¿Sale? Y Pues Yo dirijo Hice La Dirección La Producción Y Raúl Hice La Realización De Visual Es Como Hice La Dirección De Fotografía Y La Edición Y Peña Así Vamos Así María Me Quisiera Preguntarte Varias Cosas La Primera ¿Cómo Es La Recepción De La Producción Artística Colombiana Internacional ¿Qué Tiene Ese Enfoque La Violencia Porque Tiene Una Búsqueda De Representaciones De Alemanes Que La Recepción De La Mirada De Exterior ¿Cómo Se Recepciona Unos Estabos Como Usted Hace La Violencia ¿Cómo La Recepción A Nivel Internacional En Nivel Estado ¿Sí? Pues Depende Yo Tengo Varias O sea Uno De Mis Asuntos Es El Arte Es Como De Cómplito Que Es Lo Que Me Interesa A mí Pues No Sé Depende Del Espacio Hay Hay No Saben Ni Que Este País Existe O sea Cuando No Sale Del País También Se Entera Mucho De Que Conocen El Nombre Entonces Cuando Saben Un Poco Más Pues Se Informan Mucha Gente Blanca No Sabe Ni Siquiera Que Son Que Lo Que El Sistema Y El Nivel De Vida Que Ellos Tienen Se Debe A Todas La Depredación O sea No No Hacen La Relación No Por Otro Lazo Si Como Mi Trabajo Se Divide En Distintas Partes Este Trabajo Por El Colombinación Yo Fui A Europa En Que Condiciones Fui Que Espacios Que Conseguí Con Amigos Con Amigas Espacios Pequeños Donde Viene Gente Informada Viene Muchos Colombianos Mucha Gente Que Está Incluso En Exilio Por Razones Políticas Y Agradece Mucho Que Se Hable De Esa Manera En Donde Sea Cada vez Que Se Puede Porque Muchos De Lo que Habla Exterior Desde Colombia Yo Creo Que No No En Como Depende Quien El Espacio Y Quien Sea Que Lo Gestionan Si Es El Gobierno de Santos Si Es El Gobierno Uribe Si En La Embajada Como Autónomas Como Autogestionadas Entonces Los espacios En los que Me he Presentado Pues Son Usualmente Espacios Quiz Espacios Feministas Y Espacios De Lucha Social O sea Personas Que Están Digamos Un poco Informadas De No Es Como Ir A Presentar Se En Teatro Donde Entraron Mil Personas ¿No? Entran Cincuenta Entran Veinte Entonces Y Son Usualmente Personas Empáticas Personas Que Por eso Y Cuando No Pues La Gente Queda Aterrada ¿No? Porque Gran Performance Que Impresión Nunca Han Visto Cosas Así O sea Como Nunca Visto Cosas Así ¿No? Te No No Estudiando Digamos Digamos El Formal Art Y En Art Y Esto Pues Que No No Tira En Un Sentido Uno Entiende Que Hay Personamiento Digamos Una Narrativa Digamos Arco Y Todo Que Entonces Hay Pero ¿Hasta Qué Punto Digamos El Trabajo Digamos Qué Tipo Que Está Donde Que Una Narrativa No Termina Reproduciendo También El Mismo Concept O Que Está Postulando Lo Narco O Lo Lo Política Y Cuando Yo Sentía Bueno Vamos Hablando Sentir Cuando Yo Vi Performa Yo Lo Que Sentía Es Como Dejado La Sara Y La Cara O O Eso Digamos Para Colocar Una Imagen Entonces Me Pensaba Y Sentía Muchas Cos Dentro Y Yo Decía O Sea Me Sentía Manos Sin Entender O Como Que No Has Sentía Adolante No Se Preocupo Con Situaciones Sociales Y No Dice Que Tradicionalmente Yo No No Deseo Que Experimente Una Deseación De O Que Pasa Como En Colombia Pero Sentía Como Que Sabemos Que Pasa Eso Por A Estar Llegando En la Cara El Dolor ¿No? Una sensación De Hasta Que Un Puedes Ser Que Ese Invocado Termina Uno Digamos Produciendo El Acto De La Violencia Exacerbándolo Sentía Algo Así ¿No? Como Desde el Sentir Porque Yo Había Salud He Seguido Desde Hace Un Tiempo Porque Yo No Me Formen Artes Pero Yo Llego Investigo Y He Seguido A Muchas Personas Por Internet Y Estos Trabajos Y Bueno No Los Videos Pero Entienden Y Como Que Es Práctimo Pero Ya Vamos Estando En En Escenario O Como Usted Veo En Escenario Pero Todo Eso O No Segué Lo Dicho Pues No Sé Cada Quien Lo Recibe Es Es Muy Individual También La Recepción De Las Cosas Creo Que Si Es Muy Diversa En Tu Caso Será Ese Hay Muchas Recepciones Pero Creo Que Si Yo Hago Eso Si Es Muy Literal Muy Explícito Y A Mi Me Parece Importante Hacer Cosas Explícitas Demorables Pesadas Me Parece O sea No es Una Masacre No es Realmente Representación Ni siquiera Me Es Importante Es Una Cosa Que Lleva Y A mi Si Me Interesan Es 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 Me Interesa Ser Algo Que Se Te Crea Acá En Tu Caso Eres Empático Pero Si No Fueras Empático Se hubieras Informado Otras Maneras De No Sé Si Podemos Hablarte De Las Sensaciones O Que Piensas Pero Que Estar Y Porque Yo Nunca Bebero Que Es Lo Que Se Siente Yo Lo Hago Pero No Bebero Entonces No Tengo Ni idea De Eso De Digamos A mi No Se En Que Fragmentos Se Me 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 Pasa Al Vasco O Al Cuando Lo Veo Es Como Los Asuntos Estéticos En La Boracha El Perrego La Minifalda El Blink Todas Estas Vainas Que De alguna Forma Son Para mí Son Un poco Eso Que Dicimos Como Restregarnos Una Serie De Cosas Que Omitimos O Que Damos Como Resultado De Algo Que Consideramos Mal Y Me Parecía Muy Interesante Verlo Como Sobrepuesto De Frente A Esta Idea De Colomifación Como De Ay La Chiva Y Hay De Estas Cosas Que En Este Momento De Nuestra Como De Nuestra Ir Hacienda Algo Así Lo Asumimos Como Algo Positivo Pero El Café No De Acá La Cultura Cafeteria No Surgió De Una Forma Chiva Estaba Com La Pérdida De Una Parte Del Estado De Panamá Estaba Haciendo De De Haciendo Realmente Pero Ya Lo Interiorizamos Ya Haciendo De Nosotros De Alguna Forma Y También Desde mi Punto De Vista Un Haciendo El Ejercicio También Es A Reconocer Y Simplemente No Anularlo Porque La Anulación De Eso Es El Olvido La Anulación De Eso Es No Pensar Más Es Habitarlo De Otros Espacios A mi Por eso Me gusta Mucho La Ciudad De La América De La De Todas Es Marilas Porque Es Como Ok Esto Lo Pusieron Como Un Elemento De Sexualizacion Esto Lo Pusieron Como Un Elemento De Violencia Pero Yo Lo Puedo Usar Y Lo Puedo Transformar Porque Es Que Ya No Lo Puedo Sacar De Mí Porque Colombia Somos Guarachas Somos 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 Malas Pero Que Podemos Pensarlas A Tres A De Otros Seres Entonces Para Mi La Sensación Era Eso También Es Como Obviamente Me Siento Como Confrontado Con Estos Imaginarios Pero También Es Decir Que Esto Es Estar No No Lo Puedo Guardar Comparto A partir De Esto Que También Es El Ejercicio A Futuros Comparto A partir De Esto Porque Es Chimba La Atención A ver De Lo Que Ha Pasado Pero También El Ejercicio Es Bueno Que Con Esto Que Está Que Hago Porque No Simplemente Que Hago En Ejercicio De Esto Está Desecho Está Para Para ¿Por qué? Está Claro Pero ¿Para dónde Vamos Con Esto? ¿Por qué? Para Mi La Sensación A partir De 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 Ese personaje me causó mucha retención en la memoria Además que yo estaba tomando la fotografía de todos los personajes Y ese fue muy especial La policía del patalón, pero ya como una aparición de Tu rostro en la cámara, que eran tantas cosas Muy bien especiales Yo creo que también parece que es el cambio de tono Porque siento que, digamos a mí personalmente es lo que nos permite hacer el ejercicio Porque siento que a veces uno tiene precisamente O el ejercicio de como yo lo entendí Que es como, digamos, como que a veces uno tiene súper interiorizado las dinámicas Entonces como vemos al comienzo todas estas Como contraposiciones entre la forma en la que estás mostrando las cosas Y el mensaje de las cosas Que a veces es muy difícil sentirse Porque es como, ah sí Y después le des allá y le dicen, ah, chévere Sí, 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 sí Y entonces después está esto otro que lo hace golpeo Al otro plan Y dices, ok, siéntete mal Pues que te lo gozaste Entonces es un poco también todos esos ejercicios de sensación que me parecen interesantes Sí, ahí pasa con el cuerpo algo que me parece, pues que va, esto es un trabajo de arte Una investigación Una cosa en la escena O sea, es un trabajo con la intención Y dice, ah, no, no, no No es que yo salía y hacer cualquier cosa Efectivamente está muy claro que Que hay como muy específicamente Cosas que suceden a lo largo Y hay una cosa que pasa con el cuerpo ahí Que a mí me llama Pues que me parece interesante también comentarles Que es como Como a veces el cuerpo es percibido desde ese lugar ficcional O sea, el señor que aparece al comienzo Totalmente vestido Uno que está haciendo que es este Juan Juan Barango Con todas estas animaciones O estos videos donde está, pues como, bailando Toda esta ficción publicitaria sobre este país Es una ficción muy audiovisual Es una ficción que de pronto estas personas ni existen O sea, son personas como creadas para vender unas ideas sobre este país Incluso el Broly Banderas que después aparece Que fue como también Es un chico de México que existió Y yo tomé un texto del Iguadapte y lo cambié Todos estos discursos Como tomar discursos y reescribirlos Para develar cosas que están debajo, ¿no? Pero sigue siendo también como una interpretación Un poco robótica Como esta persona que está automatizada Obedeciendo una idea sobre sí mismo Que es esta construcción de masculinidad Entriaga, ¿no? Que es esta masculinidad de Yo soy el chacho porque mato Porque trabajo y mi trabajo es matar Y a mí que me importa, ¿no? Y que a veces ni siquiera se revela eso A mí me parecía interesante Como ese muchacho que está ahí Y que está viviendo para matar Y está muriendo por eso, ¿no? Que están cayendo tantos jóvenes en este país Y están al servicio de un poder Que ese es el poder del comienzo Que ese es el poder del inversionista De que va a mover grandes cantidades de dinero Para modificar el futuro de todos nosotros, ¿no? Y ese genocidio que empezará O el asunto del comienzo Que aparece como una palabra con un libro Pero que a la larga hay una... Al comienzo aparece todo como muy limpio Mucho video, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el momento de la sangre Que es este momento donde aparece El video de la masacre del salado Que también habla sobre masculinidad Que habla de este muchacho Que era el galán del pueblo Que habla de este chico Que habla de que era el que todos querían ser Y en ese caso ellos querían ser... Eran profesores Ellos querían ser como ese muchacho Que hablaba bonito Que era inteligente Que era como que todos esos niños se tiraban Y ahí lo mataron ahí Que a todos le chispeó la sangre Y los pedazos del cuerpo de ese muchacho Entonces, ahí es donde hay ese rompimiento, ¿no? Porque vengo con toda esta cosa Mía audiovisual, muy ficcional Y ahí yo salgo ya yo Empiezo a hacer un poco yo Haciendo algo que es solamente explotar bombas Con salsa de tomate, ¿no? Y una y otra y otra Y es una cosa que es muy física En términos de performance Ya es algo más plástico O sea, se vuelve una cosa que es bomba Explosión Salpica Plástico No te llega Porque está ahí una cosa Sí No ves ahí Sí Sí, pero además ves así Explota Pero no te toca Como no nos salpica la sangre O sea, nosotros no salpica Lo que pasa Lo vemos, ¿no? Y ahí está con esa situación Como relación con el cor Con ese asunto del cor Que es un espectáculo de sangre Que lo vemos todo el tiempo Todos los días Está Rango haciendo lo mismo O sea, está Todas esas películas Donde Si uno cuenta cuántas personas Mata a Rango en una película Por... Por minuto Puede ser cien Cae, 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 cae Sí, y no pasa Y no importa Es como... Y hay unos espectáculos de sangre Que vemos cotidianamente En las películas de acción Pero también en la vida real Y hay una gran espectacularización de eso Pero también habría que pensar que Como ese cuerpo comunicativo Que es, por ejemplo El cuerpo mío como artista Es un cuerpo comunicativo Pero esos cuerpos De esas ficciones Son cuerpos comunicativos Y luego ahí se pasa A hablar de ese cuerpo Descuartizado De tal Que también es un cuerpo comunicativo O sea, ese cuerpo Que ha sido despedazado Que expuesto en el espacio público Para generar terror En las comunidades Es un cuerpo que está comunicando O ese cuerpo Con un palazo en la cabeza O sea, cuando uno ve a alguien Que conoce con un palazo en la cabeza Es algo muy... O sea, es traumático Y hay gente que lo tiene que ver todos los días O que ha tenido que ver Toda su comunidad asesinada Entonces toda esta historia de violencia Que ha sido como... Como que incluso no se cuenta ni se ve O sea, ni se analiza ni se expone O sea, es como... Si uno en muchos relatos Desde el arte sobre la violencia en Colombia Mucho se queda como en el... En unos relatos muy fúnebres Es como delito ¿No? Como de desidenciarse ¿No? Esto es muy escandaloso en el protesto Y a mí me interesaba ese... Ese tono protesto También es un poco tético Porque aparte... La parte... La que... La que dicen Como le quitaron la cabeza Y empezar a jugar fútbol Con esa cabeza Una parte de la que no se quiera como... Y bueno, y al final Ya cuando... Todos decimos presente Que ya involucras al público Es a un... Pues... Es un personaje como muy cargado Pues como... Salía así como... Claro, debe decir presente Porque pues... Ver a todas estas personas Pues que... Han sido víctimas Y pues que de alguna manera... Nos llevas como en un viaje Y en el que pues al principio Pues que es así como... Dándonos una introducción Que no es así como de... De fracaso Que de veces es como... Con lo de eso Si no... Es como un viaje Entonces ya uno lo va a traer Toda la información De a poquito Pero aún así... Se carga uno Ya al final está súper cargado Y ya cuando uno ahí se presenta Al final... Termina de... Como que es... Como que no... Para mí no fue liberado Sino que me cargó Y yo quería hacer como... Que corte todo esto Pero al final y al cabo Esa es la realidad Esa es la realidad Y es la manera en como... Termina siendo... Todo esto que pasa... Que al final... Nos... Es... Las personas que hacemos arte Y que buscamos también liberar Y que la gente entienda Desde otros lugares Lo que significa... Tanto como... Como... Su prudeza Porque... Eso es como... Lo que más me gusta Como... Que no tiene que... Maquillarse No tiene que... Maquillarse La masa Que no tiene que ser... Que algo que... Eh... Tenga que ser... Algo suave de sí O algo así Sino que... Me gustó eso Que... Me gustó eso Que... Me gustó eso Me... Me gustó eso No... Creo que nos tenemos que ir A bailar la voz Sí y sí Pero pues ya vamos cerrando Porque tenemos que... Sí es tu palabra No, tenemos una gráfica ya. Mi pregunta es, ¿qué recomendación le darías a una persona que quiera hacer cineoarte y combinarlo con el cuerpo, así como yo me entiendo en cineoarte? Pues aprender todas las herramientas que puedas con tu misma. Aprender a editar, aprender a grabar. Bueno, ahorita es muy fácil porque en mi época era como aprender. Sonaba muy distinto porque ahora en TikTok haces todo. Hay herramientas súper fáciles. Y sobre todo hacerlo. Pues si uno dice, por ejemplo, en la escuela, si uno dice, bueno, piense el proyecto prestado, tomas un salón, empiezas a hacer pruebas, consultar y ver cosas también de otros y otras, pero sobre todo experimentar y hacerse sin miedo. Por ejemplo, todo esto no es solamente imagen. Hay un montón de investigación detrás. O sea, los textos están construidos, de dónde saco las fuentes, cómo punto. Pero es clave aprender a hacer lo que más puedes. Aprender a manejar una cámara, aprender a editar, aprender a hacer para una web. O sea, todos los elementos que puedas aprender es lo más importante para ser autónomo. Porque mucha gente se bloquea. Dice, ah, es que no lo sé. Es que eso es muy caro. Y la neta, pues, por ejemplo. Por ejemplo, ese proyecto de la presidenta lo dice con cero pesos. Y este también es como, hasta ahorita le llevo dinero, pero pues también. Y la otra es juntarse con otros y hacer el colectivo, que es algo que hacen ahorrar a las personas más jóvenes. Es una persona individualista. No sé, eso es lo que trabajaba muy, casi siempre solo. Pero también uno puede armar colectivos y juntar habilidades para hacer cosas y motivarse juntas. Entonces eso también podría ser otra. No es mi práctica, sí, pero luego lo veo y creo que también es un camino que funciona. Como juntar habilidades, conocimientos y motivarse nuevamente para hacer cosas. Bueno. ¿Cómo ha sido tu proceso de investigación y el integrar archivo? O sea, la investigación ha sido, ¿sabes lo que tal? O también, ¿verdad? 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 No sé. Pues, ha sido más que todo. Pues, práctica en la vida. Muchas cosas que vienen de lo que yo he sido en mi vida. O sea, con el curso. Y relaciones de vida. De la vida real, de mi vida. Y, por otro lado, son muchas cosas que vienen. Afortunadamente, pues, eso es un punto. En este siglo es muy fácil investigar. Siglo pasado y aquí era la biblioteca y era más lleno. Y la información era mucho más que tal. Pero, pues, en internet, tanta cosa, ¿no? Y yo como trabajo a partir de archivos de noticieros, de... Sí. Sobre todo noticieros sin dejar. Y luego hago mucho. O sea, yo trabajo, sí. Si quieren les muestro el archivo, pero mi archivo, y eso que esto es solo una parte. Les voy a mostrar así para que se hagan a ver. Ya les estamos hablando de esto. Esta es una copia de solo una parte. Vean. Este es el archivo. Este es un archivo. Esto es una carpeta. Una. 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 Una carpeta. O sea, de esto se... Esto. Vean. Pero estos son pocos. Estos. Pero el archivo, por ejemplo, tiene robots para... Estos son los videos. Entonces, también hay que organizar su archivo. Uno también tiene que... Por ejemplo, eso es un archivo que está muy ya caótico, porque, pues, al final, cuando uno ya tiene los finales, termina siendo... Opelle, por ejemplo. Entonces, aquí. Estos. Este es solo uno. Este es otro. Esto ya fue lo otro que yo hice. Este es otro. No. Entonces, no. No. Es un archivo gigante. Entonces, trabajo mucho con... 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 Con archivos bajados de internet. También hay mucho. Pero sí. Pues, si preguntas. Y esto es solo uno. Esto es con otra carpeta, ¿no? Este es enero. Ya está afinado. Entonces, ¿entendrán? Pues, son bastante grandes. Tienen muchas, muchas, muchas cosas. Muchos videos. Muchas... Muchos textos. Y, pues, lo que más hago es investigar. Sí, lo saco mucho. Y también. Bueno. ¿Cómo es la preparación física y mental antes de la puesta en escena? O ya, pues, de tantos años de experiencia, ya es como muy natural? O... Porque, pues... No. No. No, yo me subo. Yo me toca preparar el escenario. O sea, usualmente mi asistente técnico soy yo. Y me toca que me ayude que... Bueno, dos o tres personas más y ya. A veces hay técnico, a veces no hago. Por ejemplo, ayer yo estaba haciendo todo lo técnico. Yo ponía el video. Yo prendía, apagaba las luces. ¿No? Si se dieron cuenta o no. Tenía el apoyo de Fernanda. Me ayudó. Como él. Algunas cosas aquí. Y aquí me ayudamos. Los tres montamos. Pero yo antes de hacer el show, lo único que cambio es montar. Poniendo cables. Estoy limpiando. La verdad. Y ya. No respiro. Me cambio. Y eso no te desconcentra al hacer la parte técnica. No. No. Es móvil. De manera de hacerlo. O sea, como no hay nadie más que lo haga, pues... Hay por supuesto. Si yo trajera a mi asistente que vino conmigo desde Bogotá. Que hacerme las cosas. Pues... Yo me estaría tomando un café. Haciendo el gimnasio. Y irle fallándome. Y tomando el respiro antes. Haciendo yoga antes de todas formas. No. No es el caso. Me toca voltear mucho. Usualmente. Las tres horas. Cuatro horas antes de ocho meses. Y lo hago todo muy bien. Es un poco muy grande. O sea, puedo hacer las cosas súper rápido. Y, ¿sabes? Y tengo todo en la cabeza. Entonces, es fundamental que yo esté ahí. Nadie más lo hace mejor. Yo soy la que mejor lo hace. Se pone el video. Se pone la luz. Se conectan los cables. Hay que poner esto acá. Poner esto acá. Lo decido. Si yo no estoy. Lo explicado. De hecho, es un video. O sea, si ustedes ven. Por ejemplo, en este caso. Lo que está construido es un video cinematográfico. Entonces, lo que tenemos es un archivo. Es este archivo. Es solo un archivo. Que se llama cabaret. Que se llama cabaret. Bueno, es un solo archivo. Entonces, se le da play, ¿no? O sea, lo que se hace con, por ejemplo, este. Es una versión. Porque este video tiene como. 100 versiones. Bueno. Mi luz. Mi luz está pronto. Tiene 20 años. Hoy, 17 de marzo. Uno puede configurar todo el espacio. Por ejemplo. Esto es un video solo, ¿no. Es un video que va desde el comienzo al fin solo. Aquí entro yo. Por ejemplo, acá. Este es mi espacio escenito. Y esta es mi luz. En ese momento no hay luz. entonces yo juego con un poco como con el en este no es tan ese, el video está atrás pero es prácticamente el mismo video del video del monólogo que es video performer pero por ejemplo aquí aquí ya este video no es es un video, esta no es la versión que vieron ayer yo tengo como 100 versiones de este trabajo y es una versión vieja porque ahorita tiene flores y y coligris entonces por ejemplo eso es una cosa que es chida que uno sepa editar porque en el momento que hay un problema uno dice ah puede mejorar así entonces uno mismo hace el cambio entonces es fundamental aprender a editar entonces aquí por ejemplo sigue siendo esa luz y aquí ya es el video de la canción están las bailarinas, están parte del archivo pero es como ellas están bailando alrededor y no aparece el resto de información entonces no tiene la composición aquí lo que yo tengo es un paisaje tengo dos chicas y yo estoy en la mitad bailar aquí por ejemplo esto es esto ya es cuando yo hago el baile del cuchillo aquí yo hice un cambio entre la cámara entre el computador y la cámara de video desconectando esto cambiando la forma ya lo hice yo mismo hay un problema que me hace pero pues es como si no no lo hacen porque hay gente no necesita un bj necesito no sé qué he llegado a lugares y me dicen no aquí tenemos una máquina pero es que eso se hace desconectando el cable no se necesita nada más y en este momento por ejemplo está solo la música esto está en la música esto era un momento el video está en negro o sea ahí sigue el video pero no se ve nada entonces es un momento en el que entra la otra fuente y está la música y después hacen a la panesa ya esto es video a video y como es pues esta idea de acabar es no necesitar que haya una naturalidad entonces lo que nos permite es que hacemos pequeñas acciones mezclamos archivos mezclamos distintas fuentes y así armamos y todo por ejemplo los caballeros que yo he trabajado con el laboratorio entonces lo que hacemos es que cada persona genera un video y hace una acción en vivo y después se presentan por turnos entonces no es necesario ni siquiera que tengan relaciones contenidos porque simplemente se ponen uno detrás del otro se ve el orden que van a hacer y ya cada uno va saliendo haciendo sus escenas y pues el video es como la escenografía y el hecho es que el video sea la escenografía con deduce costos para ese empresario porque ustedes yo no sé si han visto hay gente que tiene esas escenografías que son escamionadas de tablas y de cosas pues acá no y en la relación también del cuerpo con esos archivos porque estos son archivos de videojuegos archivos de noticias en general porque esto es una mezcla este video es una mezcla de archivos pero incluso son como fotos de presidentes estos son documentados míos este fue un muñeco que yo hice el avatar que yo diseñé y así luego este es súper simple este video entonces este video no se ha realizado todavía es una cosas de memes cosas así de noticias pantallazos esto ya es un archivo pues total cual es es un fragmento de documental y esto es una foto de ahí está mira la foto de Marino López que es la foto de Marino López entonces más que en la foto de él no hay otra imagen de él y luego y esos textos por ejemplo el primer texto de Salavos un chico hablando y después la voz es mía leyendo un relato que está pues está en internet también y aquí es como el momento de los globos entonces ahí sigue la proyección pero está en negro el sonido de la motosierra que entra a mí me da la indicación de que ya se va a acabar ese momento entonces por la motosierra me da a mí una señal entonces tú puedes decir bueno estoy en algo porque hay mucha gente que tiene a alguien que le mete el sonido le mete la luz y siempre está ahí pero imagínate hay muchas condiciones en las que uno no puede tener eso entonces lo mejor es que uno pues dice bueno tengo esto y no se va a modificar y si yo no entro cuando es ya se jodió pero todo funciona muy bien porque no me lo sé por ejemplo aquí entra cuando funciona más o menos como por acá entra por acá pero no se ve tengo que la refleja ay no es que no vaya vamos entonces cierra bien pero va por acá yo sé con los globos que me importa la sangre y la cara no veo nada pero cuando entro ese audio yo ya sé que yo tengo que terminar con todos los globos subirme a la tarifa y sacar la voz o sea porque yo si no no voy a alcanzar al trato antes por ejemplo esto no tenía video musical solamente tenía el texto entonces yo hacía la opción de cantar antes yo cantaba pero yo dejé de cantar porque se veía muy mal porque cuando uno no tiene resuelto muy bien resuelto la técnica para meter voz es mejor que no cante con micrófono porque va a sonar un micrófono es mejor no usar el micrófono es mejor si va a cantar a capelo o a su clip sí pero a veces a mezclas si no hay una ecualización buena se oye terrible y yo lo hice muchas veces entonces por ejemplo aquí esto yo lo cambié si ustedes vieron ayer ya había el video musical de Capitán y Bobor estaba ahí pero antes no aparecía pero eso fue un aporte de alguien que me dijo ay pero ese video ¿por qué no lo ponés? porque yo lo mostré también en un conversatorio y me dijo ah pues debería de ponerlo aquí por ejemplo es un discípulo solamente es este rectángulo que es prácticamente lo que queda al final es un rectángulo que ya es la luz y ahí es donde yo me hago y ahí es donde ya es más acción física porque antes todos estos videos eran mucho apoyo también para la perpa la perpa es más como un pedacito de un todo en cambio aquí ya estoy sola ya no hay casi nada más o sea de ahí en adelante lo que tenemos es esto a mí me importan mucho los subtítulos porque me importa que se entienda que dicen los temas siempre le pongo subtítulos español y inglés y luego está llegar con todo esto pero esto es un cuadrado y ya lo pan la cabeza y aquí ya el final es como el texto de la canción para que no vean pues pues el consejo es que si quieres hacer cosas así pues es empezar ¿te gustaría ser capaz de buscar mi cuerpo y de estar así como tú haces o sea debole decir pues tú estás sin camisa y hoy me hace cuatro de portas me gustaría ser normal pero me siento un poco bueno eso poco a poco pero primero es como como que quitarse los prejuicios sobre su propio cuerpo porque le dicen a este usted si no se ve así entonces usted no y pues irlo haciendo irse quitando un poquito poco a poco haber ido a las clases con las las yeguazas bueno eso es empezar a soltar yo igual siempre he tenido una persona un poco así de hecho si bien pero tampoco ya tenía mucha va a empezar mi cuerpo hasta los 30 yo la primera vez que me dudé públicamente que como a los 30 bueno me rapé la cabeza y hice performance en ciudad pero antes no y preguntas trataste de la tierra y yo y que se completaba en las 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 pidas una laboratoria de performance o hacer lo es que empezar como hay que va las montañas de chapones con los albites generas un semillero de investigaciones de performance y empiezas a explorar con tus cuatro metas así las cosas más exageradas y raras que puedan y ya la manera es hacer yo la verdad a mí también me costó yo cuando estaba chiquita empecé a hacer performance salía a hacer performance con unas patas me daba pena mucha pena mi cuerpo y ya después igual era muy erónica y todo pero a mí mi cuerpo me daba pena porque no era así no era de cara no era perfecto y ya después me piso en santo y ahora me hice pero fue muy muy potente hacer ese performance pues les pude mostrar ese performance no tienes performance con leche como es un lugar muy muy erótico voy a hacer muy pues eso pues como conseguir el lugar y uno si quiere hacer performance lo que tiene que hacer es hacerlo porque además para hacer performance no necesitas tener permiso a nada ni necesitas festivales no necesitas nada necesitas yo quiero hacer una performance voy a ir a la plaza y lo hago y eso es algo que es tan normal es directo que se o sea que normalmente digamos que nos asombra pero sin embargo no sabe por dentro de la oportunidad o sea que no acaban bueno o sea es tan la verdad a mí me encantó o sea si esas cosas son muy mejores si si pero yo quisiese pero poco a poco la cosa es que además para cualquier cosa uno tiene que empezar y es tan subjetivo yo voy a meter todos los más diferentes pero sin embargo vos siempre me gusta como de escuchar cómo hablas y escuchas las preguntas de los demás pero te pienso que es un plano que te lo dice el valor pues entonces pues a la esa es la inspirada y pues sí lo importante es empezar entonces uno empieza y por ti todo va a construir las cosas no es como de la noche a la mañana y atreverse entonces si lo que quieres es atreverte ir soltando y soltando relajando y es pero pues estás muy joven yo tengo 44 años entonces hay mucho mucho y te digo la primera vez que hice algo así como muy desnuda y tal pero hace 2003 2012 o sea hace 10 años tenía 34 años o sea después empezarte a poquito a poquito a poquito y haciendo cosas mira el maestro tiene que puede asesorar impulsar empujar y pues abrir espacios también y así hay cuatro barras del tiempo